Así me llegó el pacto, así es que a su público te pide, pero ya es que más adelante, más más adelante vamos a tener la presencia de la festejada en los sesionarios. Vamos con este tema que dice, arriba de cumbia, saltando orquesta, vamos a verla. ¡Vamos con este tema! Vamos con este tema que dice, arriba de cumbia, saltando orquesta, vamos a cantar, vamos a cantar, vamos a cantar. Vamos con este tema que dice, arriba de cumbia, saltando orquesta, vamos a cantar, vamos a cantar. ¡Vamos! 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 ¡Viva! 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 ¡Viva!